¿Alguna vez se les ha ocurrido por qué son tantos los estudiantes que desertan? ¿Cuál es el motivo por el cual ellos dejan de estudiar? ¿Tienes la idea de cuántos estudiantes desertan en un año? ¿Sabes tú por qué pasa esto? ¿Por qué los estudiantes de repente quieren dejar de estudiar? ¿Qué los desanima? ¿Te lo has preguntado? Según encuestas que hemos hecho en la Institución Educativa Alto del Osario, el motivo por el que ellos han hecho esto ha sido por situaciones económicas o situaciones familiares. Para poder arreglar esto, nosotros hemos emprendido un nuevo proyecto. Se llama Red Pamacuy, construyendo tejido social en la Institución Educativa Alto del Osario, zona norte de Cinceles o Sucre. Verán, nuestra institución normalmente empezó pequeña. Había muchas familias que tenían problemas económicos, no tenían alimento, muchos no tenían trabajo. Debido a esto, papás y mamás salían a trabajar y dejaban a los niños solos. Los niños estaban expuestos a riesgos, violación, drogas, embarazos en adolescencia y muchos otros. Debido a esto, creamos este proyecto. Este proyecto se divide en varios subproyectos que nos ayudan a trabajar integralmente todas las áreas que permitían o que hacían que estos estudiantes cayeran en lo que caían. Verán, nuestro primer subproyecto lo empleamos para trabajar en el área afectiva o emocional. ¿Cómo se llama? Se llama Formación en Valores. El motivo del proyecto Formación en Valores era para poder cambiar todos aquellos sentimientos y sensaciones que tenían negativas los estudiantes. Padres y madres cometían actos de violencia entre familias y para eso se implementó este subproyecto. Queríamos evitar que todas estas emociones negativas afectaran a nuestros estudiantes. ¿Por qué Formación en Valores? Porque éramos una comunidad desplazada, una comunidad que estaba resentida por todo lo que les estaba pasando. ¿Por qué a ellos les tocó vivir eso? ¿Por qué a nosotros nos toca preocuparnos por estas cosas? ¿Por qué a nosotros? Entonces Formación en Valores nos hizo recapacitar, nos hizo entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Nos hizo ver la línea entre lo bueno y lo malo y cómo actuar en diferentes situaciones. Luego nos dimos cuenta que muchos de esos estudiantes estaban pasando por problemas económicos, no tenían alimento. Gracias a una fundación que nos dio un capital semilla, pudimos sembrar en los patios. Aquí empezamos nuestro siguiente subproyecto, patios productivos, patios afectivos y huertas caseras. Con esto las familias se ayudaban cada vez que daban una cosecha, si no tenían algo se hacían trueques o vendían lo que habían cosechado para así obtener dinero y sustento. ¿De qué manera? Los vecinos tenían huertas en sus hogares, cada uno hacía intercambio con el otro para así poder sustentarse en el día a día. Pronto estas huertas se hicieron muy pequeñas, ya no abastecían toda una familia o toda una comunidad mejor dicho. Necesitábamos más. Continuamos con otro subproyecto. Se llama Emprendimiento Solidario. Gracias a talleres que les dio el SENA a estas familias, madres, padres e incluso a los estudiantes, ellos pudieron aprender a bordar, a tejer, aprendieron monistería y a manipular alimentos. Esto les sirvió mucho a estas familias. Con eso ellos podrían crear sus microempresas. Con ellas ellos podrían alimentarse y ya no tendrían que vivir específicamente de un trabajo cualquiera. Todo lo que fuera rentable para generar ingresos, todo lo que los padres pudieran hacer para darle un mejor futuro a sus hijos, todo eso se aprendió a hacer con ayuda del SENA. Tuvimos muchas entidades que nos ayudaron en ese entonces. Y hasta hoy en día tenemos más de 500 padres capacitados para hacer cualquier tipo de emprendimiento. Algunos ya tienen microempresas y algunos ya están formando sus propias empresas. Nuestro siguiente subproyecto fue con el fin de unir a la comunidad educativa, profesores, estudiantes y padres de familia. Este subproyecto se llama Implementación de Jornadas Extracurriculares. Se hacían salidas, recreación para así unir a toda la comunidad educativa que nosotros tenemos el nombre de Comunidad Rosarista. Estas salidas ayudaban a que los padres de familia se desestresaran un poquito de todo lo que vivían en el día a día. De todo eso de estarse preguntando qué vamos a comer, con qué trabajo, qué llevo a la casa. Todas esas preguntas se iban cuando salíamos a piscina, salíamos a hacer compartires, compartíamos comida, compartíamos dulces, intercambios de regalos. Cualquier cosa que los padres se sintieran cómodos. Cualquier cosa donde los padres se alejaran un poquito de sus preocupaciones. Nuestro siguiente subproyecto es el subproyecto Dulce Despertar. Muchos de nuestros niños y jóvenes tenían problemas de aprendizaje. Gracias a estudiantes, voluntarios, padres de familia, pudimos darle clases a estos niños. ¿Cómo? Jóvenes de segundo grado a séptimo grado comenzaban a recibir otras clases, refuerzos escolares, para así poder aprender y ponerse al día con las tareas. Aquí trabajamos lo académico. Luego tenemos nuestro último subproyecto. Se llama subproyecto de gestión. Y aquí es donde entran ustedes. Nosotros queremos pedirles su ayuda, su apoyo para esos jóvenes y esas familias. ¿Para qué? Queremos ayudarlos a progresar, a seguir. Y así que todo el nivel de deserción que hay en las escuelas, no solamente de nuestra institución educativa, Alto del Rosario, sino de todo Cincelejo, Sucre, Baje. Queremos que cada vez sean menos los estudiantes que tengan que dejar de estudiar debido a problemas económicos y problemas familiares. Queremos que estos jóvenes se ayuden y se apoyen en el proyecto Red Pamacuy. El proyecto Red Pamacuy ha ayudado a muchas familias, a muchas. Pero, aún así, nuestra comunidad educativa ha aumentado. El tamaño ha crecido. Tenemos más jóvenes, más estudiantes. Y por ende, este proyecto tiene que crecer. Para eso los necesitamos. Queremos que ustedes se atrevan a apostar por el desarrollo de estas familias. Queremos que ustedes se unan a nosotros y que nos ayuden a crecer. Actualmente tenemos ocho hectáreas de terreno. No están trabajadas como debe ser debido a que no tenemos los implementos, no tenemos lo necesario. Ustedes pueden ayudarnos a crecer. Este proyecto es autosostenible. Él mismo se sostiene. Y con su ayuda podemos ayudarnos a crecer. Donde ustedes, con su mano, pueden ayudarnos con todos los recursos necesarios para poder cultivar en esas tierras. Y cuando cultivemos en esas tierras, la idea es que cada familia de Altos del Rosario y de la zona norte de Cincelejo pueda tener el pan de cada día. Pueda tener trabajo. Pueda tener un emprendimiento. Pueda formar una microempresa. Imagínense la cantidad de posibilidades. Todo lo que podemos hacer con ocho hectáreas de terreno. Son muchas. Entonces les animamos a que se unan a este proyecto. A que con su mano nos ayuden a sostenerlo. Porque es grande. Es inmenso. Este proyecto no solamente ayudaría a nuestra institución y a la familia que alrededor. Sino que también podía extenderse hacia otros departamentos. E incluso hacia todo el país. Podríamos tener frente de nosotros una solución ante el problema económico y académico de nuestros estudiantes. Les recuerdo, mi nombre es Luciani Navarro. Muchas gracias. Si yo puedo, tú puedes.